La idea es como mostrar unas imágenes y hablar como un poco de mi trabajo y de otras cosas que me interesan más de las otras cosas que mi trabajo, pero entiendo pues que hay como una idea que presente su trabajo. Pero antes de eso yo quiero hacer también unas acciones, pero no me interesa que nos planteamos, vamos a hacer unos performance aquí, porque yo creo que el performance es una cosa que es muy reposada. O sea, realmente hacer performance es como pensar mucho tiempo para tener la decisión un día de decir voy a encarnar esa idea. Entonces no es como que yo me voy a inventar ahorita un performance, entonces hacemos un performance, quizá hacemos una acción, pero no un performance, ¿sí? Entonces en ese sentido no me interesa a mí hacer, en este caso, un laboratorio en donde inventes un performance y salga en 10 minutos y haga ahí la maroma. A mí eso no me interesa, la verdad me parece bastante... no me interesa. Entonces mire, les voy a proponer una cosa. resulta que... resulta que... resulta que... las artes entran en una dislocación disciplinar y todas entran a entender un poco la necesidad de expandir su campo y eso le pasa a todas las artes. Es distinto que todas las artes hayan llegado al performance art o a la performatividad a otra cosa es a que las artes necesitaron expandir su campo. Entonces no todo lo que han hecho las artes tiene que ver con el performance art, aunque sí tuvo que ver mucho con la idea de qué pasa en el punto del autor, del asededor. Y todo tiene que ver un poco con la idea de que se empieza a pensar que el aura del objeto está centrado en la cosa y como todo ese cuestionamiento moderno al autor y a la genialidad del autor hace que se piense que el aura no está en el objeto sino está en el pensar arte y eso es que pone el aura del objeto. Es decir, el objeto de arte no está en la cosa sino en el entendimiento de la cosa. Entonces en ese sentido, el performance art como categoría en arte es una dislocación que viene desde la escultura, específicamente desde la escultura. Es una pregunta sobre el objeto de arte. El teatro también tuvo una dislocación pero entonces el teatro entró a la teatralidad. La danza también tuvo una dislocación, entonces la danza empezó a buscar el campo expandido de la danza, la literatura y todo. Coinciden muy a partir del dada y todo este rollo y se juntan. Y entonces empiezan a hacer como digamos las preguntas sobre la disciplina, sobre el oír. Entonces a mí lo que me parece interesante es que nosotros venimos de siglos como el 18 en donde tenemos un entendimiento del arte desde una concepción más holística, más integral. No hay una separación entre ciencia y arte, por ejemplo. Y digamos que la palabra arte no existe, por ejemplo, sino que existe por ejemplo magia o existe por ejemplo constructo. Entonces pensando en que la performance art es una problemática que viene desde lo escultórico, desde el problema del arte, a mí me interesa mucho, en mi práctica me interesa mucho trabajar desde el objeto, con el objeto, por el objeto y buscando la consecuencia de lo objetual. Y entonces ahí es donde yo consigo mi cuerpo como un objeto. Para mí en el performance el centro no es el cuerpo. Para mí el centro es la situación. Cuando nosotros nos clavamos en que en el centro el performance está el cuerpo, entonces la gente empieza a hacer gimnasia. Entonces va y hacen así, ¿sabes? Sus performance, ¿sabes? Sí, pero... Pero ¿cómo es que usted pone eso en el campo de lo sísmico y cómo es que esa variación de lo sísmico usted lo logra colocar dentro de la teoría y la historia del arte? O sea, ¿por qué eso sería arte? Yo no creo en lo que dice Bois. Yo no creo nada. A Bois lo malinterpretaron. Bois nunca dijo todo hombre es un artista. Bois dijo todo hombre con conciencia tiene la capacidad de hacer la revolución. Eso fue lo que dijo Bois. Entonces nos han pasado como el cuento a que todo hombre es un artista y eso nos ha llevado a la consecuencia de pensar que el estudio disciplinario, el estudio de la técnica es una tontería. Pero si uno mira bien los artistas fuertes, todos son artistas que tienen un gran manejo técnico. No necesariamente que ellos desarrollen toda la técnica, pero sí tienen equipos altamente técnicos. Usted vaya a mirar un Santiago Sierra, por ejemplo. ¿Sí? Que es un tipo que trabaja con cajas de basura metiendo, por ejemplo, migrantes en cajas de basura. Pero vaya, mire usted cómo trabaja la caja y cómo mete al indigente ahí o al migrante ahí y cómo es de púlculo el objeto, así sea con basura. Hacer arte con basura es más difícil que hacer arte con bronce. ¿Sí? Porque es que el bronce ya tiene una connotación de preciosismo mientras que la basura es basura. Entonces que tú logres hacer el giro es más complejo. Bueno, eso para decir que a mí sí me interesa el problema disciplinar. De hecho, yo en México enseño escultura y enseño instalación. ¿Sí? Ya casi no me gusta dar talleres de performance. Pero sí, digamos, estoy muy centrado con lo escultórico y, digamos, con la indagación social. Pero bueno, toda esta carreta se está alargando mucho. A mí lo que me interesa es que en el objeto que les acabo de dar, aquí adentro, mi encendedor, ahí está contenido una forma que tiene que ver con ustedes. Y cada una de esas formas es distinta porque cada uno de ustedes es distinto. ¿Cierto? Entonces la primer praxis que quiero plantearles es que pensando en el cuerpo como herramienta ustedes tallen ahí la figura que los está esperando porque es de ustedes. Entonces el ejercicio es que de una manera rápida, 15 minutos, 10, ustedes eliminen de esa tiza todo lo que sobra como si fuera, digamos, la idea clásica de tallar un mármol. Eliminen todo lo que sobra de esa tiza para que aparezca la forma que tiene que ver con ustedes. Entonces la idea es buscar como una representación de sí mismo que está contenida en un objeto que, digamos, es industrial, es neutro, es igual para todos, es universal, las tizas son iguales en todo lado. Pero ahí está algo que tiene que ver con usted y no con otra persona. Y lo otro que me interesa es que la herramienta básica es el cuerpo. Entonces ahí aparecen varias nociones alrededor del cuerpo. Aparece la idea de la prótesis, de la herramienta, del instrumento, toda la idea de la extensión. Entonces pueden inventarse una extensión, lo que quieran, es decir, pueden utilizar la herramienta que quieran, pero no herramientas, o sea, no les vamos a prestar herramientas. Un palito, un alambrito, la pared, no sé, las uñas, su cuerpo, la nariz, la boca, etc. El hecho es que a partir de su cuerpo como herramienta y en una extensión y en una mediación entre la materia y su cuerpo, ahí pueden hacer un proceso o una acción en la que va a ir eliminando lo que sobra para que aparezca el objeto de ustedes mismos. Más corto, tallen una figura que ahí adentro está que lo está esperando. Pero lo que me interesa es que se den cuenta o que tengamos, digamos, como conciencia que es una acción, es un acto. Todo el arte es un acto. Todo el arte es un acto. No hacer nada es un acto. Decir yo no vuelvo a hacer arte es un acto. Entonces, en ese sentido, todo está dentro del ámbito de la acción. Y lo otro es que todo está sujeto a la materialidad del mundo. No está fuera del mundo. Eso de que el arte es inmaterial, eso es una categoría para hablar de otra cosa. Pero si uno piensa, pues eso no es inmaterial. El chorro de luz no es inmaterial. La parada no es inmaterial. Yo hago un arte inmaterial porque trabajo con proyecciones. Bueno, entonces, si no tuvieras aire, pues no tenías proyecciones. Entonces, como real, no es cierto que es inmaterial. Siempre es material. Desde el Coliseo Teatro Peralta, en la ciudad de Bucaramanga, con el maestro Yuri Forero, Acciones al Margen 2017. ¡Hola! ¿Cómo estás? 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 ¿Cómo estás?